Después de un fatídico GP de Mónaco, las dudas volvieron a posarse en el rendimiento de Sergio Pérez, nuevamente inconsistente y con el agregado de tener un auto menos competitivo que el imbatible RB19 de 2023. De esta manera, ante la necesidad de resultados por parte del mexicano, ¿puede llegar a peligrar la continuidad de Checo en Red Bull en 2025? Esta incógnita es la que vamos a analizar en este video para grande premio en español. ¡Bienvenidos! Luego de imponerse ante Lewis Hamilton y quedar como subcampeón en 2023, por detrás de un Max Verstappen imbatible, Sergio Pérez comenzó con un rendimiento auspicioso en la Fórmula 1 2024 con el flamante RB20 con 4 podios en las 5 primeras carreras. Casi de manera calcada, el mexicano mostró un inicio alentador como el de la temporada anterior, cuando arrancó el certamen con 2 victorias en las 4 primeras competencias en Arabia Saudita y Azerbaiyán. Sin embargo, así como el año pasado Pérez encontró su debacle a partir del GP de Mónaco, que inició una racha de 5 carreras sin clasificar a la Q3, esta vez fue en Emilia-Romaña donde Checo empezó con su fase de altibajos. Después de haber sido elogiado en circuitos difíciles como Suzuka por mostrarse muy contundente en clasificación, quizás su gran punto débil, el mexicano cayó sin atenuantes en la Q2 en Imola y en Mónaco directamente no pudo pasar de la Q1 debido al tráfico y en un desenlace similar al que tuvo en Monte Carlo en 2023 por un prematuro accidente en la curva de Sendebott. Y si bien en otras oportunidades Pérez pudo resurgir con un buen auto, una eficacia estrategia y el cuidado de neumáticos durante la carrera, el potencial actual de Red Bull no parece ser el de otros tiempos, sobre todo ante los ascendentes McLaren y Ferrari que prometen ser una posición fuerte para la escudería austríaca en el presente campeonato. Lejos de ser una temporada como la de 2023, que llegó a apodarse como Verstappen Racing por un arrollador Handicap de 19 victorias en 22 carreras por parte del irlandés cuyos puntos en soledad alcanzaban para ganar en Mundial y Constructores, ya en 2024 el panorama parece ser mucho más equilibrado con 5 victorias del propio Verstappen contra 2 de Ferrari y una de McLaren. De esta manera, el papel de Pérez cobrará más relevancia a la hora de definir el Mundial de Constructores. Un prematuro abandono al mexicano en Mónaco, en la primera vuelta de la carrera por un accidente con Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg, acercó posiciones entre Red Bull y Ferrari, que ahora están separados por 24 puntos, con 276 para los austríacos contra 252 para los italianos. Por el momento, Christian Horner, el jefe de Red Bull, le pidió públicamente al mexicano que no pierda la confianza y trate de volver a tener la contundencia de las primeras carreras. A su vez, los destrozos del RB20 en Monte Carlo también comprometieron en gran número el stock de piezas con unas pérdidas de entre 2 y 3 millones de euros que pueden influir en el límite de gastos y en las próximas actualizaciones del Monoplaza de Red Bull. Con este panorama, la presión sobre Pérez será constante. La exigencia será clave en clasificación para obtener un buen lugar de partida, sobre todo frente a otros rivales que serán duros para adelantar durante las carreras. En un Mundial más equilibrado, el aporte de puntos por parte del mexicano será vital frente a duplas fuertes como la de Charles Leclerc y Carlos Sainz en Ferrari o la de Lando Norris y Oscar Piastri en McLaren. Quizás la pregunta que quede flotando es si un bajo nivel de Pérez puede comprometer su permanencia en 2025. Y para alivio de los fans mexicanos, la tendencia en el mercado de pilotos es que Checo permanezca en Red Bull, al menos por un año más, aunque el entorno del piloto busca un vínculo que también le permita que corra en el equipo en 2026. En el actual mercado, pilotos como Fernando Alonso, Alex Albon o incluso Sainz sonaron como candidatos al asiento de Pérez. Sin embargo, tanto Alonso como Albon renovaron sus vínculos con Aston Martin y Williams respectivamente y se especula que Sainz también puede llegar a convertirse en un segundo piloto de la escudería de Brough en reemplazo de Logan Sargent. Ya por el lado de RB, por el momento, Yuki Tsunoda no parece ser un reemplazo a la altura de lo que necesita Red Bull, más allá de tener una temporada superior a la del veterano de Larry Charles. Así y todo, si bien la continuidad de su carrera en la Fórmula 1 no está en peligro, el nivel de Pérez debe volver a tornarse consistente. Por un lado, para evitar cuestionamientos dentro y fuera del equipo que pueden minar su confianza y por el otro, garantizar un nuevo título de constructores para la escudería de Milton Keynes. ¿Llegará en las próximas carreras una mejora en el rendimiento de Pérez? Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y hazle clic a la campanita para no perderte ningún video de Grande Premio en Español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido. ¡Un abrazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!